De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino ¿Cómo estuvo esa agua viva la samaritana? Este señor amoroso que dio la vida por ti y por mí Se hace el encontradizo Se hace el encontradizo por ahí para encontrarte porque tú estás perdida para darte de esa agua Viva, que nos levanta, que nos ayuda, que nos fortalece Qué lindo, ese es el señor Que está ahí a tu lado Que tú lo has abandonado, vas por otro camino Estás por ahí Y él está al ladito Y de repente se hace el encontradizo en alguna persona En alguna circunstancia Para que tú te encuentres con él nuevamente Para que tú nuevamente vuelvas a su camino Para abrazarte, decirte vamos Yo te perdono y aquí yo te ayudo a ser mejor Yo te ayudo para que salgamos de ahí Pero recuerda lo que decimos siempre Él nos hizo libre Él nos hizo con esa libertad maravillosa De que no va a ir contra nosotros No va a ir a forzarme Sino que él va poniendo las cosas, las personas, las circunstancias Para que no pesquemos de la manito Para que no nos olvidemos Que cuando bajemos la vista de él Como Pedro que la bajó Cuando iba caminando por el agua Y que dijo Ay, sálvame, sálvame señor ¿Y por qué? Porque había bajado la vista Se había dejado ver por ese tumulto De olas y de vientos Que siempre habían estado Pero mientras miraba al señor Podía pasar sobre eso Porque estaba sostenido por el señor Y cuando tú lo abandonas te hunde Pero que está el señor atento Ahí al ladito tuyo esperando Y tirar la manito Así que no tengamos miedo Cuando nos equivoquemos Cuando veamos que estoy ahogado Que estoy desesperado Ahí el señor, señor, señor Y el feliz, ahí contento Porque puede hacer algo por ti Y aquí está la fuerza Aquí está el poder Aquí está el cariño, el amor Aquí está la fortaleza Aquí está la corrección El tirón de orejita Que el señor nos hace Con tanto, tanto amor Para que podamos salir adelante Y mira El Espíritu Santo nos está iluminando ¿Para qué? Para que podamos escuchar esta palabra La podamos hacer Esa vida que necesitamos Tanto, tanto hoy día Para poder ayudar A personas que están más alejados Que nosotros Que están más tristes Que nosotros Que no tienen esa lucecita Del señor ahí Pero el señor espera Que seas tú esa luz Que va a ir a iluminar Esa tiniebla De tantos que hoy día Vemos cómo sufren Y veamos Qué nos dice hoy día Es una sanación Y veamos Qué diálogo Que podemos sacar nosotros acá Había un hombre postrado Muchos años Que llevaba 38 años Inválido Jesús al verlo Allí tendido Y sabiendo Que llevaba mucho tiempo Le preguntó ¿Quieres quedar sano? Y el enfermo contestó Señor No tengo a nadie Que me ayude A entrar al estanque Y cuando se mueve el agua Mientras trato de llegar Otro ya Se me ha adelantado Entonces Jesús le dijo Levántate Toma tu camino Y camina Y en aquel instante El enfermo quedó sano Tomó su camilla Y comenzó A caminar Palabra del señor Palabra de amor Palabra de luz Palabra que me guía Aquí lo que conversábamos El señor No va contra mí Me pregunta Es delicado Es respetuoso Él sabe Que ese enfermo Está ahí Lo ve Y le pregunta ¿Quieres quedar sano? No, no sana el tiro Aquí estoy yo Y hago lo que quiero No Le pregunta ¿Quieres quedar sano? Y él le da la explicación Que él no puede Porque no hay nadie Que lo lleve Y ahí Jesús le dice Toma tu camilla Anda Y camina Y queda sano Aquí dos enseñanzas El respeto Del uno al otro Y también Que hay alguien Que quiere salvar Si no hay quien Hay alguien Que está desesperado Y no sabe Cómo salir de ahí Porque no hay nadie En quien le ha mostrado Al señor Aquí le dicen Nadie me ha llevado Así que el señor Hoy te pide Que seas tú El que lleve A la luz A muchos Que están ahí Enfermos Paralíticos Sin poder moverse Del mal Y del camino Que llevan Porque nadie Porque nadie Una canción Una canción Porque ha hecho maravillas Anunciando la victoria Vamos suelta la alegría Vamos suelta la alegría De presente su amor Y lealtad Con su gran poder Y su santo brazo Anunciando su victoria Y su justicia Cantemos al señor Con toda la alegría Cantemos todos juntos Un himno que brote En el corazón Con su gran poder Y su santo brazo Anunciando su victoria Y su justicia Que brame el mar Que aplaudan los ríos Que se unan las montañas En alegría Porque viene a gobernar Nuestro Dios Cantemos al señor Una canción nueva Cantemos al señor Una canción nueva Porque ha hecho maravillas Anunciando la victoria Vamos suelta la alegría De presente su amor Y lealtad Con su gran poder Y su santo brazo Anunciando su victoria Y su justicia Que brame el mar Que aplaudan los ríos Que se unan las montañas En alegría Porque viene a gobernar Nuestro Dios Cantemos al señor Una canción nueva 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 Una canción nueva protesting la práctica De esta año Cantemos al señor Nayr Borja 9 conforme Cantemos al señor El señor Cool Cucar La canción nueva Gracias por ver el video.